¡Sí! ¡Ya te la quise! Estás viendo en persona Algo que es un lujo Algo que es muy caro A él el campeón de Indiana De la entrada Un lucho con la cuchara Y el cuerpo perfecto Por ustedes Bosa de la mano Y tú ¡Bravo! ¿Y después de un gol? ¡Dónde está un perro! ¡Pero perros! ¡Quiero ver a ti! ¡Quiero ver a ti! ¡Quiero ver a ti! ¡Trajo una contra! ¡Sí! ¡Buenas contra! ¡Buenas contra! ¡Buenas contra! ¡Buenas contra! ¡Buenas contra! Una traición y próximamente en fin de semana cuantos triunfos cuantas vidas muchas más pero es mi historia no importa el honor que ahora quiera vencernos a todos el arquitecto de la maldad hijo del perro Aguayo el agente grite lo que quiera pero es Psycho 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 ¡Dale Fantasma, dale! ¡Dale con todo! ¡Dale Fantasma! ¡Dale Fantasma! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Dale Fantasma! 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 ¡Duro, fantasma, duro! 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 ¡Gracias! ¡Descalifícalo! ¡Gracias! ¡Fantasma! 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 ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¡Mátalos! ¡Remátalo! ¡Eso! ¡Así! ¡Adiós, Félix! ¡Adiós! ¡Rápido, refelí! ¡Remátalo! ¡Remátalo! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¡Dos! ¡No eres nada, Félix! ¡Destrésalo! 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 ¡Eso no es nada! ¡No es nada! ¡Ey! ¡Descalifícalo! 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 ¡Adiós, Félix! ¡Reclegtrificação!